Presentamos el editorial hoy titulado Sálvese quien pueda Todas las señales que el gobierno envía son para dar a entender que todo marcha bien Y la más contundente es la de reducir el toque de queda a su mínima expresión Si bien es cierto que se está realizando la vacunación en los adultos mayores Eso no quiere decir que la pandemia pasó como se quiere vender Los adolescentes no serán vacunados y hasta donde sabemos el virus no discrimina Con el retorno a clase que prepara el Ministerio de Educación se juntarán los mansos y los cimarrones Y como dice la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante El Ministerio de Educación en lo que menos está pensando es en la salud de los estudiantes y de los profesores Procurando el retorno gradual a las aulas Aunque las autoridades quieran recuperar la economía sacrificando a la población Tenemos que recordarle que la protección sigue siendo un asunto personal Y más cuando las autoridades levantaron la bandera De Sálvese quien pueda Si los países más inteligentes no bajan la guardia frente a la pandemia Por algo será Entonces vamos a creerles a ellos Para protegernos Hasta el próximo comentario